El porro está avanzando más que nada, con su idea de crearse un buen canal, más que un travalorado será. Bueno chavales, antes de empezar a responderla, quiero que les dejeis un buen like a este video, comentar, suscribiros a mi canal, activar la campanita para que no perdáis ningún video, compartir mi canal con otros seres queridos. Y bueno, chavales, no olvides apoyarme en Fortnite con el código ELPORR144 que está aquí, en esta imagen de ahí. Y bueno chavales, vamos a empezar a grabar, vamos a empezar a responder las preguntas y bueno chavales, a ver si las respuestas os sirven de utilidad. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu serie favorita? Mira pues, yo no tengo ninguna serie favorita, la verdad, pero es que me he visto muchas series en la tele y me han gustado todas. Favorita, favorita, no tengo chavales. Pregunta número 2. ¿Tienes primo? Claro que tengo. ¿Cuánto? Pues tengo, tengo 3 o 4. ¿Y son mayores o menores que tú? Pues son, todos son mayores que yo, aviso. Pregunta número 3. Si, si ahí es una colaboración con los youtubers que tú quieras, pues ¿quiénes serían? Pues, voy a colaboraciones con, obviamente con youtubers españoles famosos, pero también puedo hacer colaboraciones con algunos de vosotros, algunos de vosotros que es youtuber por ahí que, que tienen por lo menos, más de 500, más de 100 suscriptores diría. Y bueno, pregunta número 4. ¿Qué te motivó, qué te motivó a comenzar en YouTube? Pues me motivó, pues nada, otros canales de amigos y eso que, que tienen, que han hecho vídeos desde tiempo. Y bueno, con, eh, sí, pues, me ha ido ellos, me inspiré y entonces me creé la cuenta del canal de YouTube que tengo ahora. Y subo vídeos, tantos vídeos como, como siempre. Bueno, chavales. Pregunta número 5. Eh, ¿cómo llamarías a tu hijo o hija? Pues, yo aún no tengo pensado nombre aún. Pero, tiene entre varios nombres, o también puedo ponerle el mismo nombre que yo, pero bueno. Pregunta número 6. Eh, ¿tienes pareja? Pues no tengo. Me gustaría tener, eh, no, porque no sé muy el tema de estos de, de pareja y estos, chavales. Pregunta número 7. ¿A dónde fuiste por última vez de viaje? No sé, pues, explícanos cómo fue. Sí, pues yo me fui a, la última vez que me fui de viaje fue a Madrid. Madrid hace, hace muchísimo tiempo. En, en, en 2019, en agosto. La verdad me fue muy bien, la verdad me fue muy bien. Buenísima experiencia, en, me fui a unos sitios que me emocionaron y me encantaron y, y nada. Eh, eh, eh. Pregunta número 8. ¿Crees que hay gente tóxica? Eh, claro que sí. Claro que hay, mu, mu, bastante gente tóxica en mi red social, la verdad. Eh, eh, ¿la debería haber aprovechado más? No, pues claro, claro que tendría que haber aprovechado más Para que evite un poco la toxicidad y sepa bien lo que está haciendo Sí Última pregunta Pregunta número 9 ¿Cuántos likes para tus próximas preguntas y respuestas? Pues este vídeo tendría que llegar a 40 likes Para que hiciese el próximo preguntas y respuestas O sea que vengan, vayan visto esto, dejadme de like al vídeo Los nuevos que se suscriban Y bueno, pues chavales Esto ha sido todo por ahora Hoy es posible que suban vídeo más, ¿vale? Aunque no estoy muy seguro No sé si os habéis fijado bien que me he cortado el pelo otra vez Este jueves A que la refa ha traído el corte, ¿verdad? Y bueno, pues hasta que el porro nos vemos en el próximo vídeo de hoy posible Bueno, chavales ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Fuertes! Este es el rap del porro Que fama va a ganar E importantes cantidades Jesús va a alcanzar Es el porro Es el porro En el Fortnite no gano ninguna partida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!